La política de reintegración es una política de Estado que lo que busca es generar condiciones de paz para todos los colombianos. Para lograr esto, trabajamos con un grupo específico, que son las personas que han dejado las armas. Hay que saber que esta gente era un potencial enorme de violencia y que se viene a la paz. Logré lo que quería, encantar. Aunque se me torció el camino un momentico, pero se volvió a enderezar, gracias a Dios. Leonardo Zuluaga Rubio era un niño tímido, que inclusive antes no se llamaba Leonardo, se llamaba Jorge. Y después del proceso de la captura, después del proceso ya de reintegración, mi nombre pasa a ser Leonardo. Trabajaba como recolector de café, cultivando maíz, yuca, racacha. Todo lo que eran los oficios de la agricultura. Era un contexto de zona roja, donde predominaba la guerrilla. Era un corredor importantísimo de la guerrilla. Y eso también me motiva, porque eran amigos los que estaban allá, conocidos vecinos, que de una u otra forma terminaron también en el grupo armado y que lo invitaban a uno a partener al grupo armado. La característica de las personas que entraron al proceso de desmovilización actual tiene una gran diversidad. En su gran mayoría provienen de sectores de bajos ingresos, de baja educación, muchos de ellos con problemas de afectación familiar, social, económica. Bueno, mi familia realmente no se ve enterada, porque yo estaba en las milicias bolivarianas y mi vida era común y corriente. Trabajaba, a veces, como yo era recolector de café, le decía a mi familia que nos íbamos a coger café una, dos, tres semanas y realmente estaba haciendo operaciones de inteligencia, operaciones de la militancia en el grupo. Cuando se da el proceso de captura, llegó a algo que se llama hogar transitorio, que es para los menores de edad que han estado en grupos armados, en la ciudad de Cali. Allí un facilitador, un docente, me dice que me dé la oportunidad, que me dé la oportunidad de salir adelante, de buscar otras alternativas, de vivir la vida, que explorara antes de tomar una decisión de regresar al grupo. Y yo digo que lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano estando en la guerra es volver al seno de su hogar, o explorar y conformar un nuevo hogar, tener su esposa, ver crecer a sus hijos. Yo creo que es el regalo más hermoso que le puede pasar a cualquier ser humano y es todavía mucho más hermoso y significativo cuando hemos estado haciendo parte del conflicto normal. La reintegración es un proceso que nos cambia la vida porque desde la presidencia de la república está la agencia colombiana para la reintegración ACRE que nos apoya. Nos apoya en temas desde lo jurídico, desde el apoyo económico, desde el acompañamiento psicosocial, desde el acompañamiento de emprendimiento, que son herramientas que sirven para ir forjando y tallando el presente y el futuro que cada uno de nosotros como reintegrados necesitamos para seguir adelante. La reintegración es un paso fundamental porque desafortunadamente hay miles de colombianos y de colombianas que en algún momento se fueron por otro camino, pero esas personas quieren dejar las armas, esas personas quieren rehabilitarse, quieren volver a la sociedad. Entonces, ayudándoles a ellos a volver, ayudamos a callar los fusiles y ayudamos a que Colombia vaya consolidando la paz. Para mí Leonardo, la opinión de Leonardo es un joven con el cual hay que aprender mucho, bastante diríamos, porque personas que tenemos todas las oportunidades en la vida no hemos sabido aprovecharlas incluso, pero él nos demuestra cómo con una sola oportunidad que se ofrece, se puede cambiar y transformar muchas cosas. Vamos a ver la parte de los derechos, algunos derechos que ustedes tienen consagrados en esa ley. Se me da la oportunidad de llegar a la fundación a través de un estudio que se llamaba gestión social o gestores sociales y desde allí comenzamos a hacer un trabajo con comunidad, con comunidades sentidas de aquí en la ciudad y eso me permitió irme enamorando de ese trabajo con los niños, con los jóvenes, con las familias, con las madres cabezas de hogar y irme enamorando mucho más de la fundación y contribuir con esa gran labor que desde hace 63 años se está haciendo la fundación acá en la ciudad. Bueno, es importante trabajar con los niños, también con jóvenes, el tema de la prevención y mitigación de riesgos en cuanto al conflicto armado y es que la guerra no debe ser una opción de vida para ningún individuo, así sea mayor de edad. En el momento que conocimos que había tenido ese antecedente, sí tuvimos un interrogante, sobre todo si sería capaz de permanecer y si sí iría a ser capaz de mantenerse en la decisión de haber salido del grupo armado. Recordemos que la familia puede estar conformada por lo siguiente, ¿listo? A veces me pongo a pensar lo mucho que ha cambiado mi vida, por ejemplo la primera vez que mi nombre apareció en un periódico fue con un letrero que decía frustrado, atentado, terrorista y que habían sido capturados dos guerrilleros en el huila. Entonces fue un poco triste ver que era destacado en un periódico no por algo positivo sino por algo negativo, pero hoy en día también es un motivo de alegría porque hemos hecho varias actividades como documentales, el tema de periódicos, de entrevistas que muestran el trabajo que hemos logrado el día de hoy. En este caso el periódico El Tiempo este año, a comienzos de año, hace esta publicación donde dice que XFAR es un líder contra el reclutamiento infantil, para mí es importante porque es que reconocen el trabajo que hemos venido haciendo con mucho esfuerzo y dedicación. La formación académica gracias a la ACR en este momento me encuentro terminando la tecnología como administrador judicial en la Universidad de Caldas y ha sido un gran apoyo, es pasar de un simple bachillerato, llamémoslo, a un nivel tecnólogo que es importante para la vida profesional, tratando de que logremos el apoyo también de la ACR para la parte universitaria, que es lo que anhelamos, pero ha sido un muy buen apoyo a nivel académico, desde la formación del SENA, como instituciones privadas que han logrado hacer convenios y con las universidades también. Para nosotros Leonardo es un joven invaluable, no tenemos como pagarle incluso que él haya escogido entrar a nuestra fundación y no se haya querido ir, esperemos que no se vaya, sabemos que tiene que volar y trascender, pero realmente nosotros somos los que nos sentimos agradecidos por la experiencia que él nos ha dado, hemos crecido junto a él. Agárrate, cuidado. Yo estoy convencido que la mayoría, la enorme mayoría de todos son gente común y corriente, lo he visto así, y yo creo que eso se consigue disminuir ese prejuicio conociéndose personalmente, conociendo usted a la otra persona, y yo creo que es difícil desemplazar ese contacto directo por ningún otro momento. Ahora vienen a La Paz, hay que recibirlos y hay que recibirlos como un hijo pródigo que se fue contra las instituciones, está de regreso y hay que recibirlo generosamente. hay que saber que esta gente era un potencial enorme de violencia y que se viene a La Paz. Desde pequeñita yo me acuerdo que yo hacía unas mochilitas, me gustaba estar cosiendo uniforme. Mi vida ha sido esto, la confección. Estaba sin trabajo, estaba recién separada, cinco hijos. Me propusieron trabajar para el grupo cosiendo uniforme, me huí. Pero en el momento que me dijeron, me dijeron que era para, estaban abriendo una hacienda y que iba para coserle uniforme a los trabajadores, a los campesinos. Y ya cuando llegamos allá, no me resultó siendo uniforme para los paramilitares. Lo primero que pensamos fue en la familia. Entonces le dijimos que nosotros aceptábamos quedarnos, pero que no nos involucraran con el personal que estaba armado. Nosotros íbamos a ir a cosernos más. Ahí en Urabá duré año y medio, pero ya por temporada. O sea, iba ya cada mes, cada dos meses, así. O temporadas largas que duraban hasta tres, cinco meses. Entonces vuelven de decidir, quedarme en el transporte. Y de ahí yo empecé a hacer cursos, empecé a hacer cursos, empecé a terminar bachillerato. Terminé bachillerato, lo terminé aquí con dos hijos míos que se graduaron conmigo. Hice la carrera técnica de diseño de moda. Ya también me gradué el año pasado. Hay una señora que está aquí con nosotros, que no sabe que va a recibir una casa, pero que hoy les vamos a entregar su casa. Amelia de Jesús Vergara. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Ah, mira Amelia. Amelia, usted, aquí le entrego esta casita también para que usted... ¿Cuál es su familia? ¿Esta hija? ¿Este hijo? Muy bien. Tengo mi vivienda y no sé ni cómo llegó. Eso sí es lo que me tiene como una intriga. Sé que ACR me llamó. Amelia, salí te favorecía en una casa. Y yo, ¿cómo? Gracias. De manera que Amelia, muchas felicitaciones. Espero que tenga una muy buena vida. Gracias, señor presidente. Y sabemos que la paz sí se puede. La paz en Colombia sí se puede con cada uno de nosotros colombianos. Gracias. Gracias, Amelia. Muy amable. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Cuando llegamos aquí y llegó hasta el presidente y cuando salen, ¿no? Sabemos que una escritura a nombre mío para entregarme una casa y yo no sé cuándo. Fue todo revuelto. No sé si sería felicidad, tristeza, no sé qué sería, pero es una emoción muy grande. Aquí en el patio pienso levantar el techo para montar las máquinas, que tengo un tallercito. Entonces, como para no pagar arriendo, montar las máquinas aquí en el patio, tener mi propio trabajo aquí en el patio. Tengo mi proyecto, que es de las máquinas, también fue gracias a la reintegración. O sea, todo lo que tengo, gracias a Dios, la casa y el proyecto de trabajo, todo salió por medio de la reintegración. O sea, que vale la pena, pues, portándose bien también, porque si vamos a salir de allá y vamos a seguir la misma, no vale la pena. ¿Qué aspiraciones tengo? Montar mi fábrica bien, mi taller más grande, que sí, que sí se puede. Logré lo que quería alcanzar. Desde pequeñita yo siempre tenía, esta era mi ilusión. Aunque se me torció el camino un momentico, pero se volvió a enderezar, gracias a Dios. Nosotros, mediante procesos de educación, de capacitación y de buena información, tenemos que mostrarle a la sociedad civil colombiana que la mejor apuesta que tenemos que hacer es bajar las manos, el señalamiento, para permitir que estas personas tengan la posibilidad real de reintegrarse. La 3 se queda para allá, San Javier, se queda para allá al fondo, se queda la parte de arriba de Belén. Allí está el Cerro Volador, es una de las pulmones que tenemos aquí en la ciudad, el Cerro Volador. Y allí queda el Poblito Paisa, en el otro cerro. Son dos cerros que hay aquí en la ciudad de Medellín, en la parte del centro. Este es el barrio mío, desde muy pequeño vivo por acá. Aquí donde me he criado, he jugado, he visto crecer el entorno, el paisaje, he visto todo, todo, todo lo que conozco desde muy pequeño. Cuando ya pronto grupos armados entran como milicias a los barrios a armar conflictos, a traer suicidologías a los barrios y arman fronteras invisibles, entonces yo creo que ahí es cuando empezamos ya a involucrarnos nosotros ya porque ya empiezan a matar gente en los colectivos o porque usted de tal parte lo vamos a matar, entonces siempre hay mucho problema y mucha cuestión. Entonces uno o se abre o asume el problema de frente, entonces yo creo que uno hace mucha parte directa del conflicto. Después ya cuando llegaron las autodefensas, prácticamente nosotros nos salíamos con autodefensas porque no queríamos de nos sacar de las milicias, de la guerrilla, entonces fue prácticamente como nuestro apoyo para poder, hermanos, como aguantarlo en el barrio y poder luchar por nuestra causa también, que era de vivir tranquilamente en nuestros barrios. Después de tanto conflicto y tantas cuestiones, gracias a Dios hubo como que un llamado a volver a la vida civil y a reintegrarse como persona pues de bien y recibir una oportunidad y unos beneficios por parte del gobierno. Entonces nosotros lo vimos muy viable desde la parte que de pronto era otro camino y otra forma de subsistir y entonces yo opté por desmovilizarme con otros muchachos y muchos nos metimos para estudiar y aprovechar las oportunidades que nos estaban dando. Uno pensaba que en este mundo uno era solo y que de pronto lo que uno hiciera no le importaba ni le afectaba a nadie o que uno dependía de uno mismo, pero no, yo creo que de eso trata la sociedad, de que todos dependemos de todos y cualquier cosa mala que se haga va a afectar al otro. Entonces yo creo que la reintegración cambia mucho en el sentido de que no sabíamos. De pronto muchas cosas como es la parte de la ética y de pronto los valores que uno puede tener como persona y de pronto el daño tan grande que le puede estar haciendo a otras personas, o sea, sin uno saberlo. La agencia colombiana para la reintegración ha apoyado 100% ese proyecto en cuanto a la parte psicosocial. Yo creo que la parte de motivación, de valores, de tolerancia, de toda esa ética que nunca se manejaba sino que uno siempre era todo con trampas y con violencia. Yo creo que por ese lado ha cambiado mucho. Fuera de eso los estudios que nos han ofrecido, las becas para estudiar. En el caso mío en el mercadeo me ha ayudado mucho para abrirme más en el entorno de lo que es la venta, de lo que es un servicio al cliente, lo que es llegar a la comunidad con un producto. Yo le pienso dejar las armas de volver a una vida legal, o sea, otra vez a volver a trabajar, a madrugar, a llevar una rutina, a llevar una vida ya con una familia, con una empresa, con algo que salir adelante. Ya cambiar como que la conversación a otro aspecto de la vida, ya no pensar ya en robo, ni empezar en cosas malas, sino empezar en cómo hago yo para llegar a nuevos mercados, a nuevas tiendas, o a conseguir contrataciones para poder salir adelante con el negocio. Ya creo que ya se cambia como de película. Bueno, esto fue un proyecto que salió prácticamente del presupuesto participativo, gracias a un concurso que hubo de Cultura Empresa, de la Alcaldía de Medellín, que fue para fortalecer unas empresas o crearlas. Yo mandé el proyecto y fue uno de los proyectos que fue viable, fue viabilizado. Nos dieron 80 millones de pesos en maquinaria. En la maquinaria empezamos a trabajar con el punto de venta, porque no teníamos ni distribución ni nada, entonces conseguimos una motico. Empezamos a repartir en 10 tienditas, después 15 tiendas, seguimos escribiendo 20 tiendas, hasta cuando llegamos a 50, 60 tiendas. PANIFICÓ LA 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 PANIFICÓ les damos las prácticas a los muchachos de El Sena y de Talita Cumi, la Fundación Minuto de Dios. Talita Cumi queda aquí en el barrio Manrique, es una fundación de Minuto de Dios, donde les enseñan lo teórico a los muchachos y me mandan los muchachos aquí que yo les haga las prácticas. Y gracias a Dios soy muy afortunada porque tengo mi corporación en el mismo barrio, o sea, es algo que no tengo que pagar pasajes, no tengo que ir a otra parte, la gente me conoce, me conozco con el vecino, con la señora, el viejito que me saluda, los niños, prácticamente eso es prácticamente como ya una familia, ya se ve que hay sociedad, que hay entorno familiar. Mi expectativa y mi sueño, hermano, es salir con ese negocio adelante, y fundamentalmente conseguir un local propio, y ya después de que tenga un local propio, ahí sí tirarme, mejor dicho, a conquistar el mundo, a vender parva, y a darle generación de empleo a mucha gente que lo necesita. Volvemos un generador de empleo bien grande. Hay que entender que la reintegración no es una política direccionada hacia un grupo poblacional específico. La política de reintegración es una política de Estado que lo que busca es generar condiciones de paz para todos los colombianos. Para lograr esto, trabajamos con un grupo específico, que son las personas que han dejado las armas. Pero si nosotros logramos nuestra misión de retornar a estas personas de manera sostenible a la legalidad, le estamos haciendo un bien a todo el país. Colombia, en el medio del conflicto, ha empezado ese proceso de comprensión y de reconciliación. Difícil, complejo, pero ha dado el paso. Cuánto lleve, dependerá de la capacidad de la sociedad colombiana de superar ese momento de sanar sus heridas. Pero eso es un tema que responde a los tiempos de cada persona y de una sociedad. La reintegración me cambió la vida porque aprendí a valorar como persona. Me eduqué. Mis hijos también se educaron debido a programas. Y todos han salido adelante. Todos hemos salido adelante. Se viene construyendo una política pública, una institucionalidad y un programa. Esto hay que preservarlo y llevarlo a mayores consecuencias. Y esta es una ganancia para el país. De cara a que esto aporte a desestructurar otros grupos armados ilegales, superar definitivamente las expresiones del fenómeno paramilitar. Y desde luego es un mensaje positivo una política y una experiencia que puede aportar en los pactos de paz posibles a Darsen con las guerrillas de las FARC y el ELN. Realmente el proceso no es del gobierno. El proceso es de cada uno de nosotros que estamos acá y de los que están en las filas que todavía no se han desmovilizado para que construyan su futuro, su presente y su futuro en aras de buscar una estabilidad y una mejor vida. Es que lo mejor de la reintegración es que se vuelve a ser humano. ¡Gracias!